Este domingo, el grupo altruista Vallarta Sin Hambre hizo entrega de 300 despensas a personas vulnerables y que se han visto afectadas por la contingencia sanitaria. Juan Pablo Sánchez, integrante de este grupo, informó que les hicieron llegar un donativo por parte del programa Jalisco Sin Hambre, en donde un grupo de empresarios del estado están apoyando, por lo que mientras haya necesidad y apoyo de la gente, se estará ayudando a más personas. Esperamos que sí, teníamos previsto terminar desde hace ya dos semanas, fue la última entrega y ahorita con este donativo, pues aquí estamos reactivándonos nuevamente. Mientras estén los donatarios y la necesidad, aquí estaremos. Mencionó que este grupo altruista ya ha apoyado a más de 3.500 familias desde hace varias semanas, lo cual es muy importante ya que muchas personas quedaron sin empleo, por lo que es de gran ayuda esta despensa que contiene productos de la canasta básica. Por último, agradeció a quienes les han ayudado para comprar los productos y armar las despensas para llegar a más gente y quienes no han sido beneficiadas no se deben de desesperar, ya que buscarán la manera de seguir ayudando. Cabe recordar que el viernes pasado un total de 4.000 despensas se entregaron en Puerto Vallarta, con lo que se beneficiarán a las familias con productos de la canasta básica a través de la estrategia Jalisco Sin Hambre. Asimismo, en el Centro Internacional de Convenciones, el obispo Luis Artemio Flores Calzada, de la diócesis de Tepic, que cubre en su circunscripción religiosa a siete municipios de Jalisco, incluido Puerto Vallarta, recibió 2.500 despensas que serán repartidas en las parroquias de estos municipios. Con imágenes de Daniel López, CPC Noticias, Brenda Beltrán.